¡Mira, papá! ¡Mira! ¿Te parece normal? Para una noche trae. Tendríamos que haber salido hace media hora, por lo menos. A las gafas de sol. No, ya está bien. Olvídate. Mantén la distancia. ¿Pero qué hace ese imbécil? ¡Hans! ¿Viene detrás? ¿Lo sabías? ¡Sigue conduciendo! Déjame a mí. Yo me encargo. ¡Mira, papá, papá! ¡Ay, Diana! ¡Viene de aquí! ¡Vamos! ¡No os separéis! ¡Hans, para! ¡Frena! ¡No, Hans, frena! ¡Frena! ¡Eh! No le deis más vueltas, ¿de acuerdo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Viol想! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.